Se enciende el fuego de nuevo desde su corazón Va despertando con su magia la ilusión De poner en la mesa toda la belleza y el color Combinando su buen gusto con su amor Los secretos del sabor nos va a enseñar Y por eso vos y yo vamos a estar Cocinando con meña, Marcelo Meña Cocinando con meña, Marcelo Meña Cocinando con meña, Marcelo Meña Marcelo Meña Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bueno, nuevamente en la pantalla del 3 para hacer este programa Como hacemos todos los sábados Pero hoy desde Annabelle Fisherton Mirá, estoy en el medio de la pista de Annabelle Fisherton Mirá qué hermosura todo esto, cómo brilla Bueno, brilla como Cocinando con meña Muy, muy brillante Así que vamos a hacer una bondiola de cerdo Pero milanesa que seguramente te va a encantar Nos acompañan en Cocinando con Marcelo Meña Paladini, los mejores fiambres y quesos del país Mercado de productores de Rosario El mercado de frutas y verduras de la región Aceite alzamar, pura salud vegetal El rey del sofá, el mejor precio y calidad para tu hogar Enflomar pescados frescos y mariscos todo el año La cumbre, qué rico momento Bueno, vamos a acompañar también Tengo la bondiola acá, Paladini por supuesto Y vamos a acompañar estas milanesitas Que me encantan por otro lado Las milanesitas de cerdo que son sumamente ricas Con un arroz que también tengo acá Como verán, tengo de todo hoy Estamos preparados para hacer seis programas directamente A ver, nos vamos a las tres de la mañana aproximadamente Cuando las luces bajen Si las velas se terminen Ahí nos vamos Bueno, hablando en serio Tengo un agua ya que se está calentando En este aparato maravilloso de Morelli Que nos mandó acá Anabel Fischenton para que el programa quede mejor Que yo pueda cocinar mucho más cómodo Así que muchísimas gracias a la familia Morelli Por ese aparato precioso Con el cual cocinamos directamente desde Anabel Fischenton Bueno, también tenemos que dar las gracias a la familia Antolini Por prestarnos las instalaciones de este hermoso lugar Donde se hacen las mejores fiestas de Rosario Corporativa, 15 casamientos Ahora van a ver detrás mío que está todo preparado Para que a la noche de hoy, esta noche Haya una fiesta preciosa como todas las que hace siempre Anabel Mandamos un beso grande a todos los que componen la familia Anabel Especialmente Abelito Que siempre está acá al lado mío acompañándome Bueno, qué más Vamos con el arroz Voy a abrir el paquete para que se vaya cocinando el arroz Después le vamos a poner un montón de cosas Me va a quedar un plato La verdad que como gourmet Voy a poner un poco Tampoco recuerden que siempre hago un par de porciones Ustedes en su casa Si son más pueden multiplicar 4 o 5 puñaditos de arroz Que serían 4 porciones Ahí vamos con 3 Y una generosa 4 Bueno, esa cantidad está bien Y voy a agarrar la bondiola para cortarla Preparar las milanesitas Y la vamos a freír acá Obviamente con aceite alzamar Que es pura salud vegetal Entonces, yo tengo un recipiente ahora Pero no lo voy a poner al fuego todavía porque se caliente Porque necesitamos un poco de tiempo Vamos a revolver el arroz Mientras tanto Siempre dupliquen la cantidad de agua Que le ponen al arroz Y lo dejan que se cocine tranquilo No molesta el arroz cocinándose Se porta re bien aparte Bueno, ya que estamos acá en Anabel Tiene un ramo de flores preciosas Acá que seguramente ahora lo están ponchando la cámara Esas flores son de Florería González De Callao 1055 Y le mandamos un abrazo grande a Fede Falcone Que siempre, siempre Nos manda unos ramos divinos Para engalanar cocinando con men Y como de costumbre Frutas y verduras Del mercado de productores Que, como les digo siempre El mercado de productores Tiene las mejores frutas Y la mejor verdura De la zona De los quinteros de nuestra zona Miren que maravilla Aparte los colores Naranja, amarillo, verde Las palta Los espárragos Y como de costumbre Acá tengo cebolla de verdeo Apio fresco Y como de costumbre Las hierbas Que saben que si yo no tengo hierba fresca No puedo cocinar Así que bueno Gracias al mercado de productores Vamos con la bondiola paladini Que tengo acá Para hacer unos pequeños cortes A ver como la voy a cortar Tiene En realidad la bondiola tiene Como una redondez Así que vamos a sacar Trozos Miren Un trozo así Como este Para hacer una milanesita ¿Se dan cuenta de lo que digo? Yo después la voy a aplastar un poquito Pero mientras tanto no Acá saco otra Y así sucesivamente Hasta terminar La bondiola entera Voy a hacer varias Porque somos muchos Hoy acá en Anabel Así que vamos a empezar A darle de comer a esta gente Que está mirando Y dentro de un rato Con los olores de esta preparación Van a estar como desesperados Así que les voy a preparar unas cuantas Para que después disfrutemos todos juntos Al final del programa Bueno Como verán Esto es re fácil Tengo pan rallado Tengo huevos Que ahora vamos a A cascar y a batir Un par de huevos Por supuesto que Esto va a tener un condimento Que va a ser sal Pimienta Le pueden agregar hierba fresca Un toque de ajo Todo lo que más les guste Poner dentro del preparado De los huevos Una cucharada de mostaza También le puede quedar muy bien Bueno Pongan todo lo que quieran Pasamos la milanesita Por huevo pan rallado Y freímos Así de simple Así de fácil Y así de rico Pero antes ¿Saben qué? Voy a tomar un poco de agua M Porque si no Yo no puedo seguir hablando Todos saben Vamos a correr el arroz por acá Todos saben Que me encanta Este agüita M Que aparte de ser rica Y saciarme la sed Para poder seguir hablando Tiene un montón de propiedades Aparte marida muy bien Con otras bebidas Para como por ejemplo Whisky Licores Otros alimentos Bueno Va con todo La agüita M Es espectacular Así que toma un trago Un trago mejor dicho Un traguito No porque es diminutivo Y los diminutivos no existen Toma un trago De agua M Hacemos una pausa Muy muy corta Y enseguida Volvemos con más Cocinando con Meña No te muevas De la pantalla del tren Acá estoy sentado En un hermoso Chester Esquinero Obviamente Del rey del sofá Vení al rey del sofá Pellegrini 2644 Y recordá Que el rey del sofá Tiene una ventaja La calidad Y el precio Bueno Miren que maravilla Esta combinación Es la combinación Perfecta Esto es Gon Sushi Rosario De Brom 1928 Y lo podés encontrar En Instagram Como Gon Sushi Rosario Y acá te paso también El número de teléfono Porque podés llamar Y te lo mandan a tu casa En un segundo Nada más Perfumería sana Perfumería sana Tiene de todo Ya sabés Porque hace Mucho tiempo Que vengo hablando De perfumería sana Pero ahora también Tiene su tienda online Así que si querés ver Todos los productos De perfumería sana Entrá en www.anaperfumeriaonline.com.ar Flomar está en Ceballos 1536 Realizan venta al público Y envían Todos sin costo A todos los hogares Son distribuidores Y lo identifica Sus precios La calidad La mejor atención Y las super ofertas De precios De distribuidoras Listo Tengo todo preparado Como para pasar Las milanesas Por el huevo Le puse un poco De hierbas picadas Tiene albahaca Perejil Tomillo Sal Y pimienta Acá hay queso rallado Para el arroz Pero de otra cosa Entonces Tomamos Milanesas No, la carne Después la voy a convertir En milanesas La carne Pegado acá Al pan rallado Pan rallado Gratullato Dirían Los gringos Ahí vamos Lo aplasta un poquito Para que tomen Toda la carne Y hacemos lo siguiente Miren Acá está lista Pero voy a probar La temperatura del aceite Que está bien ya Recuerden que el aceite Tiene que estar bien caliente Porque si no La carne O todo lo que pongan A freír Se chupa del aceite Si no está A la temperatura adecuada Entonces eso Es lo que por ahí Hace mal Pero si el aceite Está bien caliente La fritura Es sana Recuerden que el aceite Tiene que estar bien Pero bien caliente Así que voy a hacer Todas las que tengo acá Despacio Sin ningún apuro Mientras se termina De cocinar el arroz Tengo las milanesitas listas Y el arroz También lo tapé Para que se conserve Y acá tengo Un recipiente nuevo Limpio Al fuego Para que se vaya calentando Vamos a poner Un par de cucharadas De manteca Vamos a cortar Que tengo acá Unas peras frescas Las voy a glasear un poco Ahí va Todo pera No quiero carozo Semilla Nada Todo pera Ahí Como en gajos Ahora Otro más Otro más Y otra Vamos a poner Se está derritiendo La manteca Ya pongo las peras Ahora corto la otra Con dos peras Y todas estas milanesas Tenemos una comida Espectacular Esto descartamos Y vamos con la otra pera Toda pulpa de pera Toda pulpa de pera Toda pulpa de pera Descartamos Corto en gajos Y vamos con la manteca Ahí va Dos gajos más Y otros dos Que me quedan De este cuartito De pera Voy con jugo De naranjas Obviamente Miren Del mercado Productores Como les digo siempre La mercadería Y las frutas Del mercado Productores Es impresionante Estaban los quinteros De la zona Así que Son espectaculares Esta tierra Es muy rica La de los alrededores Nos dan unas verduras Y unas frutas Maravillosas Vamos con Todo el jugo de naranja Ahí va Dejamos que esto se caliente Porque en realidad Lo que queremos Que se glaseen las peras Vamos a poner Una cucharada de miel También Que le va a quedar Genial Miel pura de abejas Esta miel pura de abejas También la podés conseguir En el mercado Productores Miren lo que es esto Realmente Lujoso Vamos En el tenedor Este tenedor Tenía manteca Así que Puedo poner la miel Sacar todo Lo de la cuchara Y Que se mezclen Todos los sabores Ahora De la miel El jugo de naranja La manteca Que se vayan Como cocinando Las peras Se vayan glaseando Solas En realidad Dejamos La miel Ahí Y voy con el arroz Tengo un bowl Y vamos a buscar Una cucharita Que me gustaría Que fuera Una que yo quería Acá está Cuchara Cuchara Destapamos el arroz Miren como está esto Tan perfecto Como se absorbió Del agua Se cocinó Increíblemente bien Así Nomás Con arroz Blanco Te haría Genial Para acompañar Estas milanesas De cerdo Paladini Pero bueno Ya que tenemos La posibilidad Vamos a agregarle Un poco De queso Rayado Paladini Que tenía Por acá Podía rayar Más Pero No está Mi queso Acá está Le puse Recién este Cerdito Paladini Que tengo acá Veo ahora Si le hace falta Rayo un poco más Voy a condimentar Porque el arroz Ahí con el agua Cuando se cocinó No tenía ningún condimento Mezclamos El arroz Como les dije Tengo un par De cucharadas De manteca En vez de comer Como fideos Con manteca La idea Era hacer Un arroz Con manteca Pero vamos a poner Todos los ingredientes Como si fuera Lo mismo que un fideos Con manteca Crema Manteca Queso Todo lo que quede Bien bien rico Pero en este caso Con arroz De bunge De arroz Que no se pasa nunca Es genial Para cocinar Bueno Ahora si condimento Con un poco De pimienta De molino Saben que los cocineros Nos gusta moler La pimienta Porque Tiene un efecto Interesantísimo Y igual pica La molida Y esta que molemos En el momento Pica igual Pero el efecto De molerla En el momento A nosotros Nos hace un poco Más feliz Bueno Mezclo todo Crema Manteca Sal Pimienta Queso Rayado Y a mi Que me gusta Muy mucho La nuez Moscada Le voy a rayar Un poco Ahora Para darle Ese gusto Y ese aroma Que tiene El puré De papas Que tiene que tener Nuez Moscada Porque si no No es un puré De papas Entonces le pongo Un poco De nuez Moscada Al arroz Repito Porque no estoy Haciendo puré Al arroz Mi director Mi director Está feliz Porque le encanta El arroz Bueno Ahí vamos Mezclando nuevamente Todos los sabores Para que quede Sí Muy Muy rico Y acompañe Perfectamente Bien Las milanesas De cerdo Paladini Bueno Esto está listo Esta nuez Me sobró La dejo por acá Y vengo Con la cuchara Que tenía miel Para ver Cómo vamos Con las peras Que se están glaseando Y esto En un minuto Nada más Y las tengo listas Así que Mientras revuelvo Podríamos Hacer una pausa Pequeña Es muy pequeña Esto quiere decir Que no te muevas De la pantalla Del 3 Porque en un segundo Vuelvo Y armo el plato Cosa que no te podés perder Llegó el dulce momento Y obviamente Es de la cumbre Miren todo lo que tengo De la cumbre Que es realmente Fantástico Como siempre Los mejores productos Las magdalenas Más rellenas Los budines Más ricos El pudin Más exquisito Todo Todo Es de la cumbre La cumbre Exporta al mundo Te quiero hablar De Thea Thea es una empresa De acompañantes profesionales De la salud Que está disponible Para dar un servicio De compañía Cuando a las familias Se les dificulta Podés contratar El servicio de Thea Por día Por mes Y podés elegir Quien te acompaña Y cuantas horas Sumate a la gran familia De Thea Porque Thea Te hace bien En el mercado De productores En el puesto 191 192 O sea Entrando al mercado De productores A la izquierda Está Beto Eijo Con esa maravilla De frutas Y verduras Exóticas Esther Es la referencia Indiscutida En el mundo Del helado artesanal Y sus productos Son reconocidos Por su gran calidad Ofrecen una amplia Variedad de sabores Tortas heladas Paletas Postres Individuales Convertite En dueño De tus tiempos Con baja inversión Y alta rentabilidad Comunicate Vía Whatsapp Al número Que aparece en pantalla Y sumate Al equipo De franquicias De Esther Y disfrutá Como yo De un riquísimo Helado de Esther Que son los más ricos De la ciudad De Rosario Bueno Listo Esta es la parte Más linda Del programa Bueno Cuando voy cocinando También me gusta Pero presentar Me encanta Vamos En un plato Grande O una fuente También puede ser Ponemos el arroz Que quedó Sumamente cremoso Las milanesitas Lo elegir Te monté Un montón Cuando hay Una o dos Está listo Para cuando hay Mucha Uno empieza a elegir Bueno Divina Las milanesitas El arroz También Riquísimo Vamos a poner Las peras Que ya están Sumamente Glaseadas A un costado Este es como Un toque gourmet Se dan cuenta Si no Deja de ser Un plato Común De milanesa Con arroz Pero Yo le quería dar Esta impronta Esta impronta gourmet Con las peras Glaseadas Y también No sé si les dije Pero le puse Tomillo A las peras Y ya que tiene Tomillo fresco A las peras Ponemos una ramita De tomillo fresco Arriba para decorar Y esto le tiramos Ahí a ver Bueno Amigos Miren que maravilla Platazo Simple Rico Y hasta gourmet Les presento Esta tabla De fiambre Miren que hermosura Un poquito De queso azul Ahí al costado Otros quesos Paladini Por atrás Salame Mondiola Mortadela Jamón crudo Jamón cocido Y que unos cherry Y una frutilla Platazo Lo dejo así inclinado Para que se vea bien Y listo por hoy Vamos a darle las gracias A las chicas de Blaco Que hacen Esta chaquetilla Y los delantales Bordada con mi nombre Que son Realmente preciosas Así que les mando Un cariño grande A Patricia Y a Florcita De Blaco Delantales Y entra en Blaco Delantales Y podés tener Uno como el mío Mirá que hermoso Aparte me encantó Este color ahí Bueno Que más Le mando un cariño Al Guillepecino Que fui El ayer O antes de ayer Ya ni me acuerdo Que me pelara del todo Y al doctor Guglielmino Que me tenía que atender Pero se fue a Mendoza ¿Saben? Así que tengo que esperar Que vuelva Para que me atienda Bueno Un beso enorme Para todos Y a ustedes Tengo acá Una copa de espumante Con hielo Que me trajo Abelito de Anabel Así que vamos a hacer Un brindis Con este Espumante Que tiene un aroma Exquisito Y el sabor Es increíble Así que vamos a agradecer Nuevamente a la familia Anabel por las instalaciones Para hacer este programa Debajo de la pista Que me parece hermoso Estar acá abajo de la pista Toda para mí la pista hoy Va a bailar meña Toda la tarde Acá en Anabel Fisherton Y a ¿Qué más? Les quiero agradecer a ustedes Que miran el programa Que me saludan Que sacan fotos conmigo En la calle Realmente Quiero que sepan Que me da muchísimo placer Así que gracias amigos Por acompañarme Y gracias Por tanto cariño Hasta la semana que viene Si Dios quiere Tú eres mi único Grande amor Que me da muchísimo Toda la tarde Que me da muchísimo Toda la tarde 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 CC por Antarctica Films Argentina